bueno empezamos una nueva etapa en este canal de youtube que compartiremos lucía y yo ya sabéis que hemos estado muchos años viajando por lugares muy remotos lugares únicos sobre todo centrados en las sociedades tradicionales y ahora es cuando vamos a volcar todo este contenido en este nuevo canal de youtube después de años especialmente por el continente africano y asiático pues tenemos muchas experiencias que contar muchas vivencias mucho conocimiento también adquirido y como ha dicho aníbal iremos poquito a poco compartiéndolo con todos vosotros vamos a empezar con algo que vivimos en el año 2021 que fue la visita al pueblo yacuba en costa de marfil y vais a flipar con el ritual de la serpiente el pueblo yacuba es uno de los más importantes de costa de marfil y liberia y son conocidos por ser grandes artesanos si está formado por unos 800 mil miembros y sobre todo las máscaras es uno de los elementos más diferenciadores de esta comunidad máscaras que van asociadas a creencias espirituales animistas en relación a los espíritus o antepasados que viven en el bosque llegar hasta allí no fue nada fácil costa de marfil no es precisamente un país que se caracterice por tener unas buenas carreteras pero es que además en esta región está tan aislada ni siquiera hay carreteras asfaltadas y teníamos que recorrer durísimas pistas de barro de este barro rojizo hasta llegar al lugar donde ocurrió este ritual de la serpiente para los que no lo sabéis el animismo es una religión que dota de alma a todos los elementos de la naturaleza ya sean ríos árboles piedras queremos hablaros de una ceremonia que lleva a cabo esta comunidad yacuba la traducción de su nombre original es algo así como la danza de la serpiente a través de este baile los participantes entran en comunión con la naturaleza y los animales salvajes considerados sagrados especialmente la serpiente con la realización de esta danza se cree que el pueblo queda protegido por los espíritus animales del bosque en este ritual tienen especial importancia a las niñas un grupo de niñas es elegido cuando son muy jóvenes por el simbo que es el chamán de la comunidad y son elegidas según sus dotes espirituales y su similitud con el espíritu de la serpiente la iniciación de estas niñas comienza cuando tienen unos tres años y son aisladas en el bosque con su mentor durante siete años durante este periodo aprenden a captar la esencia de la naturaleza en la forma del alma de la serpiente y entrenan y perfeccionan la técnica de la danza que ahora veremos a los diez años finaliza su relación con esta hermandad y son liberadas para hacer una vida normal las niñas están encerradas en una habitación a oscuras meditando con la cara pintada con motivos que evocan animales salvajes además se pintan de negro con carbón los labios y la zona peribucal en la cabeza llevan un tocado decorado con pelaje animal y cauríes no se les permite hablar ni comunicarse el simbo como hemos visto es el maestro de ceremonias y éste mediante una llamada inicia la danza de la serpiente cuando da la señal las niñas acuden a la escena y comienzan a mover su cabeza como si de una cobra se tratara de este modo dicen que entran en trance y son poseídas por el espíritu de la serpiente el baile el ritual ha comenzado oficialmente primero las niñas se presentan ante el simbo para ello se acercan a él y realizan ligeros contoneos de cadera a partir de ahí una a una comienzan las acrobacias lanzándose a los brazos del maestro de ceremonias y a los de su ayudante en todo momento continúan moviendo su cabeza como una serpiente las niñas deben tributo a las niñas y las niñas y las niñas deben tributo a las niñas al simbo confían en él y depositan su vida en sus manos y hay un punto en el cual las acrobacias se vuelven más peligrosas cuando en mitad del baile el chamán hace uso de cuchillos dentro de la colimoración ¡Gracias! Esto es una forma de demostrar que los espíritus están de su lado y que, a pesar de que son acrobacias muy peligrosas, no van a sufrir daño. Durante todo el acto, las niñas no hablan, no se comunican y tienen la mirada perdida. ¡Gracias! 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 Por último, el simbo. Acaparando protagonismo se atraviesan la lengua y las mejillas haciendo uso de varillas finas metálicas con la finalidad de demostrar hasta qué punto el poder de la serpiente le evita el dolor como metáfora de la protección que estos reptiles dedicarán a toda la aldea. Como vemos una práctica bastante fuerte bastante heavy que cuando estuvimos ahí nos impactó y que está relacionada con estos elementos chamánicos y animistas que también se asocian al dolor a los sacrificios y a este tipo de rituales. La verdad es que es increíble ver en directo como las niñas manejaban ese equilibrio es su cuerpo para hacer todas estas acrobacias de una manera tan técnica y tan estricta. La verdad es que sí bueno si os ha gustado este vídeo ya sabéis que nos veréis más por aquí podéis suscribiros al canal, dar like a este vídeo y nos vemos en los siguientes.